Hoy en nuestro tema del día volvemos a hablar de ordenanzas fiscales tras la declaración de la alcaldesa de Córdoba de hacer un grupo de trabajo en torno a ellas y una petición de informes que no están demasiado claros según el grupo de la oposición. Para hablar de todo ello tenemos a Salvador Fuentes, viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba. Salvador, vuelven las ordenanzas fiscales, unas ordenanzas que no se aprobaron en su día porque no había mayoría para aprobarlas y ahora se están haciendo una serie de procedimientos que según ustedes dictan un poco de lo que debe ser normal. Yo creo que cada vez este ayuntamiento tiene menos de normal y más de cachondeo. Cualquiera que nos esté viendo hoy y escuche a la alcaldesa proponer ahora una comisión de estudio de un borrador de ordenanzas que nadie sabe su tenor, que ella dice que es a iniciativa del INDEC, que es un instituto municipal de economía, que nada tiene que ver con urbanismo. Va y se lo presenta a la SECO y de ese documento no tiene constancia, que es para tratar de agilizar los trámites de urbanismo, según lo que hemos leído en los medios de comunicación, no tiene constancia tres años después del Gobierno el responsable máximo de la herencia de urbanismo que es sustentable alcalde que es el señor Pedro García, que a la vez ya encargamos hace un año la gerencia a la Facultad de Derecho, al Departamento de Derecho Administrativo, una ordenanza que está en torno a 100.000 euros para hacer lo mismo. A día de hoy nadie sabe cuál es la letra de las dos borrador propuesto por el mismo Gobierno. Ahora dice la alcaldesa que no hay ningún conflicto entre los componentes del Gobierno y lo que sí tenemos es otra cortina de humo para evidenciar que no hay proyecto de Gobierno. A mí que me cuenta que esta señora tenga o no tenga un borrador, cuando ya hay dos, uno lo hace el INDEC que nada tiene que ver con urbanismo, otro en CACA urbanismo que nada sabe la alcaldesa. El uno y el dos, ninguno se dice lo que está haciendo. La imagen que estamos dando al pueblo y sobre todo los que quieren invertir en Córdoba, los que tienen un trámite pendiente con la gerencia, los que quieren hacer algo, construir algo, sacar algo adelante para crear empleo. Esta mujer no se puede despachar diciendo voy a presentarla a CECO, algo que está bien, pero bueno, coordine su Gobierno, porque ¿quién va a pagar y cómo un documento? ¿Quién va a pagar y cómo otro documento? ¿Por qué se cargan dos documentos de dos departamentos distintos, uno del PSOE, otro de Izquierda Unida, para hacer lo mismo? ¿Y por qué ahora, a ocho meses de las elecciones ya, que está la legislatura absolutamente acabada, cuando el trámite de ordenanza como mínimo se toma un año? Y ahora dice la alcaldesa, no, mire usted, con siete concejales que tiene propone un borrador y el otro con cuatro encarga a otro y ninguno tiene quince concejales, que es lo que necesita la mayoría, cuando las ordenanzas requieren de una mayoría. Dice, ¿esto para qué? ¿Esto que es un paripé, una cortina de humo? Al final esto, ¿quién quiere invertir? ¿Quién está diciendo que Córdoba está paralizada porque la gerencia es un bloqueo permanente y porque el ayuntamiento está en otra cosa, el Gobierno, que es lo que tiene que estar? Y ahora me dice, no, otra comisión, otra comisión, ya usted ya 23 comisiones, ¿aquí quién gobierna? Es un auténtico perpento que Córdoba no se merece. Ha dicho la alcaldesa que tanto el informe de la gerencia como el informe que encarga por su parte se complementan perfectamente. Claro, claro, un año después. Eso lo dice usted a los que están pagando los impuestos. Dice, ¿pero qué complementariedad? Si eso tiene que ser un solo borrador, un solo proyecto de ordenanza, el equipo de gobierno lo lleva al ayuntamiento, lo lleva a los agentes económicos y sociales, lo lleva al movimiento de participación ciudadana y se hace de forma todo transversal y se hace el primer día. Pero es que lleva la gente quejándose de que hay un bloqueo en el ayuntamiento y la gerencia tres años. Y ahora dice que se complementan. Y eso es quien se lo compra, eso es quien se lo cree. Como que se complementan. Y ella quiere pagar un avance de un borrador que encarga y que yo soy consejero del INDEC y no tenemos constancia de ese borrador y con qué dinero y con qué recursos. Y por qué no utiliza el encargo de la gerencia municipal de urbanismo, que está también su grupo en la gerencia, que no tiene mayoría y que se hizo hace un año y que va a costar 100.000 euros. Pero qué dislate y qué derroche por presupuestario es esto. Dos borradores para un solo proyecto y ahora me dicen que se complementa. Esto es un auténtico disparate. Esto es una cortina de humo para intentar decir que estamos y no estamos juntos por unos revuertos y quienes pagan las consecuencias de este desgobierno son los ciudadanos. Y si se puede ser del Betis, se puede ser del Córdoba, se puede ser del Sevilla. Pero hay que tener sentido común y mirar por los dineros. ¿Han pedido ustedes por escrito el contenido de la ordenanza elaborada supuestamente por el INDEC? Evidentemente. Cuando ella anuncia una cosa, que el propio teniente de alcalde le reprocha públicamente que no tiene ni idea de lo que está diciendo la alcaldesa en la FECO, que no tiene constancia de ese documento y resulta que ese documento, según lo que aparece en la información de prensa, es a iniciativa del INDEC y yo que estoy en el INDEC no tengo constancia de eso, la gran pregunta es ¿a qué se dedica la señora Telles, que es la presidenta del INDEC, del Instituto de Desarrollo Económico, que le han sobrado 600.000 euros este año para invertir en autoempleo, para invertir en la creación de empleo, para invertir en los emprendedores? Y le sobran 600.000 euros. Y ahora resulta que esta señora, sin que nadie lo sepa, que le vamos a pedir explicación al INDEC, encarga un trabajo que es de urbanismo, para que se haga la foto de la alcaldesa con siete concejales, cuando ya hay otro encargo en la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre el tema de una ordenanza que agilice los trámites.